Música Muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV Hoy tenemos 8 carreras en Goldstream Party, hay mandatory payout, disfrútenlo En 21-12 el primer cuarto de milla, Wish of Love está adelante, ataca Isnoranau por la parte de Snerda Isnoranau contra Wish of Love que se defiende, domina ahora el 7, se resiste por dentro del 12 Atropella para el tercero Vigil Ana, pasó a la punta, Isnoranau atropella por fuera Vigil Ana con fuerza Vigil Ana contra el 7 que está crecida, aquí está la raya, ganó el 7 Isnoranau Segundo Vigil Ana, tercero para Wish of Love Para esa segunda de la tarde, la Rusia se defiende, ataca Kentucky Prey por la parte externa contra la puntera La Rusia está adelante con Jaramillo, Kentucky Prey con Junior Alvarado sigue insistiendo Pero está crecida la lazana de Eduardo Núñez que se les viene hasta la raya Y no puede parar con el campeón de Venezuela, ganó la Rusia Segundo Kentucky Prey, tercero Shiona Mission, cuarto para Perfect Kimberly S Celestial Glaze se despega con 4 cuerpos en el segundo Red Jack, en el tercero Gone Home Happy, en el cuarto Outshot Dream, pero se escapa el 1, el pupilo de Daniel Hortat con Miguel Ángel Vázquez, el líder de la estadística del panameño, les va a ganar el galopando 6, 7 cuerpos, ganó Celestial Glaze Segundo Red Jack, tercero para Gone Home Happy, después al Shion Ring, bastante lejos Grand Player junto al caballo Suriel, último para Catraca Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Sweet Penélope, crecida en el primer lugar, ataca por la parte externa Taste 2 to Wiggle Ever3 también se viene acercando y hace lo propio por la parte externa número 2, pero está crecida Sweet Penélope con Lionel Reyes y se les viene de punta a punta, muy fácil, ganó el 4, Sweet Penélope Segundo Taste 2 to Wiggle, tercero para Ever3, cuarto para la yegua Elris Easton Sonicus está adelante, saca ventaja de 3 cuerpos en el segundo May for Summer, atropella Kittens a Peel por la parte externa para el tercero con fuerza Sonicus está adelante, presiona el 2 por la parte externa, pero está crecida la pupila de Safi Joseph Jr. con el campeón Edgar Sayas y no puede perder de punta a punta, ganó el 1, Sonicus Segundo Kittens a Peel, tercero el 8, May for Summer, cuarto para el Off My Job La sexta competencia de la tarde, Kingston Queen está adelante, presiona el 6 por la parte externa, se defiende Kingston Queen, ataca Buzz Lady King por el centro de la cancha, Buzz Lady King contra el 1 que se defiende cabeza a cabeza y reposo. Reposado Loca está en el tercero y trata de acercarse. Ha reposado Loca contra el Seica. Se defiende. Vienen para un gran final. Ganó el Seibos Lady King. Segundo Kingston Queen. Tercero para ha reposado Loca. 4-3 para la medenilla. Jopardy James está adelante. Ataca ahora por fuera Smiling Tuffles contra el puntero Smiling Tuffles contra Jopardy James que se defiende. Domina el 7. Insiste por fuera del caballo Smiling Tuffles. Smiling Tuffles al pescueso. Smiling Tuffles inmenso con Jaramillo. Lo pasó de viaje. Ganó Smiling Tuffles. Segundo Jopardy James. Tercero Espirgón. Cuarto para el caballo Jody Bayo. Son Viking cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Casey. Casey Schiff vuelve a la pelea por la baranda y toma la punta. Ataca a Son Viking por la parte externa contra el puntero. Casey Schiff por dentro. Son Viking por la parte externa peleando la punta. Domina Casey Schiff con Jaramillo. Son Viking con Miguel Vázquez. Inmenso parece liquidarlo. ¡Cono Son Viking! ¡Segundo Casey Schiff! Tercero Ryan Avenger. Cuarto para Quantum Theory. Tremenda victoria del líder de la estadística. La de balda. La de balda. La de balda. Son touching la electricity. Así que ya saben, nos esperamos mañana viernes todo el equipo de Ipica TV.